Jeremy Peña la desaparece. Revisamos el Plátano Power. Marineros y Astros inician serie y tres de los principales novatos dominicanos se estarán viendo la cara. Vámonos a la acción en la baja de la segunda. Batazo corto al centerfield. Hacia adelante Julio Rodríguez y deslizándose logra la jugada. Aquí se luce a la defensa Julio, pero a la ofensiva era el turno de Jeremy Peña con todo por Let's Field. No la busquen más. El quinto de la temporada para Jeremy Peña. Ayer de 3-1 con dos empujadas y ya lleva 12 este chico que batea para 2-15. Y aquí le daba la ventaja absoluta a los Astros. Fíjense qué manera de pegarle a la pelota. Y así revisamos esta edición del Plátano Power. Ya lo sabes, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte. Hasta la próxima.